hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre un buen vídeo los antiparasitarios da infertilidad pues vamos a contestar pero antes una pequeña aclaración mira ahora el primero me gusta mucho enseñar ahora para que me conozca un poquito mirar cuatro y media de la tarde este que está aquí muchas gracias por la tienda entre todos mira estoy preparando los paritos para el mundial vale todo tengo que preparar lo que está 38 y algo está los pájaros preparando los que está aquí todo desecándose con los puntos de la forma que tienen los albinos por ahí vamos que nos vamos a mirar ese de ahí todavía se están secando los que tienen la y vamos a dejarlos que un poquito más vamos a ponerle agua para que beban comida esto y mira son las cuatro y media mirar los regalos que antes de los reyes mis niños que me ve los vídeos que todavía no se la daban todavía no se la da a que me conozca un poquito hoy día de fiesta llevo sacando pedido toda la mañana que gracias muchísimas gracias por estar ahí y ante todo hay vídeos que se están reaccionando que de aquí había de menguar le mando un saludo que es súper respetuoso pero voy a decir una cosa estoy ya muy cansado muy de los que reparten carne de buenos malos criadores buen criado el que crie con una pareja de canarios de los de silvestre y quiere con brócoli y buen criado el que va a concursar con cualquier gama todo el mundo somos buenos criadores en nuestra casa mandamos yo la comida que ustedes le dais cualquier comida buena toda la forma de cría es respetuosa y aquí no hay carnet de buenos malos criadores o cada uno cría como le sale de los fines de sorpresa que o que muy muy claro y si uno utiliza una pasta otra no es ni mejor ni peor cada uno utiliza lo que le dé la gana y o y menos que me den que a mí carnet de criados porque los dinosaurios local los dinosaurios de la canaricultura lo que le dan coraje que entre nueve nueva gente y le esté manchando el nombre lo que sea es decir no manchando el nombre que entre nueva gente y en vez de apoyarla estén haciendo y dando carnet de tu eres buen criado es que tú llevas vamos a ver yo llevo toda mi puñetera vida criando paro desde que tengo uso de razón uso de razón uso de razón tengo estoy criando paro en la canaricultura deportiva que llevo seis años por seis años y subo lo que me da la gana en mi canal y que me quiera ver bien que no no más algunas cosas me equivoco como yo aquí tampoco reparto carnet de lo que está bien o no yo utilizo lo que yo veo y digo mis palabras y mi contexto hasta ahí pero estoy muy harto de lo que dan carnet de que son buenos criadores malos criadores esto a mí yo estoy intentando luchar intentar con mi ala blanca con mi paro lavando lo enseño todo todo incluso el tratamiento este que yo le hago que el antiparasitario vale lo subo todo pero obtuvo la foto todo lo que hay todo lo que hay como vale para qué vale y ya está hay gente que le gustará lo que subo bien y que no le guste que no me vea que no me vea a fin de claro si yo me parece estupendo señores que ustedes tenéis otra forma de la canaricultura me parece de 10 no te digo nada de 10 yo observo mi forma de ser como los que le contó y ya está con eso nos quiere decir que tú lo creme o peor en mi forma de verlos que no quiere decir que sea la más correcta pero yo es lo que subo aquí todo el mundo tiene como digo yo respeto de como es vale pues vamos a empezar a disculparme por esta intromisión entre los regalitos y estas vamos a ver vamos señores vamos a desparacitar los paros da infertilidad sí 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 y si coge cuando un té y la pareja y salen los machos a abusar de esto que tenemos que los productos más conocidos es pro line esto de aquel distró pulmonza y exor vale el exor para mí ahora mismo ahora mismo el pulmonza de los referencias pero gastamos que yo no puedo utilizar pulmonza con todo vale el pro line de infertilidad si cuánto recomiendo un mes y medio entre un mes y dos meses antes de la cría se hace lo a todo a todo porque esto aguanta tres o cuatro meses en la sangre que que hace todos estos productos vamos a ver qué hace esto en el organismo de nuestra ave por lo que hace literalmente envenenar la piel de nuestra ave literalmente envenenarla y si una caro le pica o lo de esto lo mata lo mata lo envenena y lo muere y se va todo todo es todo esto incluido es elección que te de parecita interna y externamente son todos la verdad porque el vermicida y tiene ivermectina hay tres o cuatro productos grandes que es la ivermectina que está de aquí la ivermectina que son los productos que más matan los paros y otra es friponil que nada más lo tiene esta gente tiene la patente que es donde está friponil cual donde está pero online que lleva esto lleva friponil donde está bueno pues esto está con friponil no sé dónde lo pone sustancia bueno pero estoy friponil no lo vean ahí lo lleva solución friponil mata pio de todo vale yo recomiendo y este tiene un otro producto decidido que no sé cuál es que no me hace y este es el que mata todos los piores que lo utilice yo no me lo quería lo utilice y se veía todos los piores bueno qué pasa que esto produce infertilidad esto el femen lo mata al instante que pasa que se va regenerando se regenera y otra vez vuelve pero esto lo mata todo una maquillada en la dosis que dosis pueden mirar pulmosa ya sabéis cómo es que le he hecho un gotazo a la espalda que vamos a poner sobre lo que empieza para que ustedes lo veáis vale el pulmosa lo cogemos de aquí con la t lo abrimos lo abrimos lo abrimos hasta ahora hay millones de vídeos verdad pero ahora vengo preparado ahora sí vengo preparado un momento ahí mira como ven lo cogemos lo abrimos cogemos lo que es la gota, cogemos el palo, cogemos nuestro masillo, le estiramos la ala, le estiramos la ala, pájaro y con esta aquí, nos queda esta zona, mirad, cogemos la gota y en la avena, lo ves que hay una avena, se ve en la avena, hay un hoyuelo, le echamos una gota, yo normalmente la de gocín, con el hombro y para ya estar, y esto está vacunado, vale, contra la de esto, ¿qué pasa? se están celando nuestro macho, y todavía la queda, un mes y medio de cría, nos ha mostrado su sitio, y se ha acabado, ¿vale? lo dejamos así, y así, ¿qué pasa? que si yo tuviera que hacer eso, gota por gota, yo aquí me muero, Exol, que esto es producto revolucionario, coño, vamos a decir la verdad, Exol, pues mirad, ¿cuánto hay aquí? 5 mililitros, ¿cuánto hay? estos son 4, de 4 o 6 gotas por litro de agua, por litro de agua, ¿qué es lo que pasa? que yo tengo aquí, yo tengo aquí 5 mililitros, ¿vale? 5 mililitros, pues mirad lo que voy a hacer, a ver si no es, mirad, yo para desparacitar todos los paros, lo hago más fácil, o se lo he hecho, o se lo he hecho, uno por uno, o hacemos lo siguiente, esto tiene 20, yo lo que he hecho aquí, le quito el tapón, mirad, vamos, ¿qué pasa? la gente se pasa de madre, la gente se pasa de madre, ahí, ¿por qué lo he hecho ahí? pues mirad muy fácil, porque ahora se tiene que estar concentrado, pero ahora va por todas las venas, ¿vale? y esto se lo van a beber en dos días, tarda 24 horas que le llegan los bebederos, yo lo digo yo, da el primero al último y va disorbiéndose y van bebiendo todo, si se le quita las tonterías, el exol ahí y dentro y se le repite este proceso, otra vez va la semana que viene y se acabó, el pulmonzado o el froline, pues un gotazo y os dura tres meses, cada vez que hace un cambio de jaula, echarle una gota a los paros, decir, por ejemplo, cuando tengamos las críes, tengamos las críes, lo cogemos y le echemos la voladera, gotazo, 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 por ejemplo, estos paros, que ahora los voy a sacar uno por uno, van todos al mundial, los sacaré, los sacaré todo, los saco todo y estos van a tener sus gotitas y los voy a poner ya en su sitio, que están ahí, vamos a ponerle agua, no, pero todavía aquí lo veo, no, se están secando, le ponemos ahora un agua, que bebáis tranquilito, le ponemos un comedero y lo dejamos tranquilito hasta que estén secos secos a su sitio, hay que prepararlo para el mundial, que yo diré que yo lo veréis, pues bueno señores, voy a seguir aquí echándome un ratito con los paros, muchísimas gracias, espero que los reyes se hayan portado bien y mil millones de gracias, yo voy a seguir y ahora después ver a los niños y les daré los reyes, vale, que hacer una pena, pero es lo que hay, hay que echarle valor a la vida y tirar para adelante, y señores, que aquí todos somos buenos criadores y cada uno cría como de la gana, y ya está, y aquí la razón absoluta, no la tengo ni yo, ni nadie, yo solo subo como yo crío, si ustedes críen de otra manera, es tan respetuosa como crío yo, siempre de respeto y la comprensión como canaricultores, vale, pues mil millones de gracias, gracias por estar ahí, hasta otro amigo los canarios, hasta otro amigo YouTube, un saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.